¡Dijos! ¡Dijos, millos! ¡Ole, ole, ole! ¡Millos, millos! ¡Ole, ole, ole! ¡Ruso, ruso! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ruso, ruso! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ruso, ruso! ¡Olé, olé, olé! ¡Ruso, ruso! Seguimos guardando un puesto. Sí, guardemos el otro. Es el parcial más rápido de mi vida. Estaba para 50 minutos y me eché 10. ¿Y se lo tiró? No sé. No hay posibilidad de pasarlo, me voy. No sé ni mierda, me largo, hijueputa. Todo está quedando grabado. Todo está quedando grabado. Nos dejaron, ya. ...de laustada y cierta pasarlo. ¡Ruso, ruso, ruso! ¡Ruso! ¡Ruso, ruso, ruso, ruso! ¡Ruso, ruso, ruso! ¡Gracias! Gracias.